Buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de Clips Mi nombre es Raspberry, pero me pueden decir Raspi Hoy estamos haciendo una colaboración, por eso estoy acá impediendo Haciéndome la loca un poquito Les comento que esta es la parte 1 Vamos a estar jugando con una build que explico en un ratito para no ser tan larga la intro Y la parte 2 va a estar en mi canal, así que si les gusta este video después pueden pasarse por mi canal y chusmearlo Todas las redes van a estar abajo en la descripción Y los dejo con el video, espero que les guste y nos vemos en la outro o en mi canal si es que se pasan besitos A ver, la idea es que todos nos quedemos en la main para que no nos puedan colgar Si lo llegan a agarrar a Nau, que Nau es el único que no tiene arrebato Nos levantamos nosotros y lo tanqueamos, ¿entienden? Pero Solware por si estamos ahí en el piso, por si nos tira hit Tenemos No Boomer para levantarnos las veces que queramos Tenemos Boilover para que cuando se tire la main un 25% del wiggle se haga solo Y flip flop para que lo que hagamos de recover estando en estado agonizante La mitad se sume al wiggle Así que yo tiro la ofrenda del asilo para que nos toquen el asilo Nau tira la ofrenda de que el sótano aparezca en el shack para que el sótano no se aparezca en la main building Y si los chicos pueden, van a tirar roble para que los ganchos aparezcan más separados todavía ¿Se entendió? A ver, como dijimos, tenemos la mía, la de Nau, roble, roble y The Game Ay, esperemos que toque el asilo Esperemos que no toque The Game Uy, chicos, toco No tiraron el mapa Sí tiramos, pero la cerdita también Bueno, a ver, tenemos que decidir Hola, Nau, estamos juntos A ver, tenemos que decidir a dónde ir Ya sé, ya sé, ya sé ¿Viste al tobogán de carne, chicos? Tenemos que ir ahí, ¿ok? Es que el killer... No, acá tiene hooks Tenemos que ir a un lugar donde no tenga hooks Ay, como nos cagó la trorola Chicos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Decisión grupal ¿Hay hooks cerca por acá? No, mirá, acá no hay hooks Nos podemos quedar acá Bueno, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Nos tomamos un té? El lugar es que te tiras al baño Debe ser una pi Te agarro comiendo, no se vale Hay un hook acá nomás, mirá Tranqui Ay, chicos, ¿cómo nos cagó esta Norberta? Ay, no veo el hook Ay, se tira Ay, no, uno tiene la puta madre Lo colgaron ahí nomás ¿De dónde vas? Lo trae Lo tanqueamos, lo tanqueamos ¡Sale, Neira! ¡Eso! Ay, no lo puedo creer Bueno, bien Me cuelga a mí Very good, very good Qué mala decisión ¿Qué es esto? ¡Nice! Estoy planeado Qué mala decisión Tengo un garantel de Solgar Me voy a pensar que tengo de ese Porque tanqué Tengo solo, pero se puede trancar, eh Me levanto ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! Vamos arriba, arriba, arriba A ver, ¿dónde podemos ir, chicos? A ver, vamos a hacer fila ¡Ay! ¡De puta madre me cae todo! ¡Uy! ¡Se comió 360! ¡Nice, nice! Ay, no, no puedo creer ¡Ah! Está dando, Norberta A ver, la puta esa ¿A dónde mierda me meto? Porque allá hay un hook ¡Ay, acá hay otro! ¡Noooo! ¡Uy! Si quedás en palete Puedo hacer tiempo Vos tenésme la pelada Dale, dale Ok, ok, ok Me caí en palete ¡No, no! Me voy a otro Me pones, me pones que yo en palete ¡Ay, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! Y le pones tres paletes también ¡Puja, mío! Hay un hook caído Me caigo Me caigo en palete Ok, ok, ok Estoy en palete, estoy en palete Ok, estoy yendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy, bueno! Me puse que no me voy a arrastrar ¡Uy! Me caí Si pasa por el palete ¡Tírenoselo! Ok, a ver Si no hay hook Me zafo Me zafo Me zafo ¡No, no me zafo! ¡Me faltó re poco! ¡La puta madre! ¡Ay, que me despieres! ¡Si no hay hooks acá somos nosotros! ¡No hay hooks acá! Vengan arriba del baño ¿Vieron? Arriba del baño No hay hooks En esta esquinita nos podemos quedar Entonces así la pig Se tira por acá Y le cae el death ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la perla! Vení Ok, me levanta A ver si se tira por ahí No, no se tira ¡Oh sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Nice! Cuidado, cuidado Me zafo, me zafo, me zafo Andate para la esquina O bueno A ver si te puedo hacer Te pasa el tiempo que me levanto solo Aquí ¡A la esquinita! ¡A la esquinita! ¡No lo puedes colgar acá! ¡A la esquinita! ¡A la esquinita! ¡Lo puedo tanquerlo! ¡Lo te quedo! ¡Lo te quedo! ¡Lo te quedo! ¡Era enrepejado! ¡Ah! ¡Ole! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué chota! Cuidado, cuidado ¡Uy! Lo dejan ahí, lo dejan ahí Yo tengo soul guard por si quieren ¡NOOOO! ¡Lo vamos a ayudar! ¡Lo vamos a tanquear! ¡Tengo soul guard! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, me levanta a mí! ¡Qué perra! ¡Te tanqueo, Ale! ¡Tiene soul guard, creo! ¡Uh! ¡Ahí voy yo! ¡Te tanqueo yo! ¡Tengo soul guard! ¡Ay, no sé si se... ¡Ay! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Ay! 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 ¡Sigo! ¡No hay seis, no hay! ¡Ale, correcto! ¡Vení por acá! ¡Vení más por acá! ¡Ale, hay que estar juzgando! ¡Ale, no va! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no va! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Uh, me cabio a mí! ¡Ale, no va! Si me levantan, tengo soul guard y lo puedo sacar, ¿no? ¡Ay! ¡Boloto! ¡Ay, no! ¡Llegué! ¡Mmm, chicos, te digo la mitad del record! ¡Qué, qué, qué! ¡Chicos, nos tenemos que ir lejos! ¡Viene, viene, no! ¡Viene, viene, viene! ¡Ale, grito, ale, grito! ¡Ay, no! ¡No me voy a levantar, sí, sí! ¡Sí, se tira por ahí! ¡No, vos no tenés! ¡Sos el único que no tiene! ¡No, llegué al sótano, creo! ¡Ay, eso es el único que no me lo puedo creer! ¡Ay, me quedo nada! ¡El único que no tiene la perk, bludo! ¡Noooo! ¡Oh, pobre bacha! ¡Oh, muchas gracias a ver el follow! ¡Chicos, no, no me tanqueen! ¡No hace falta! ¡No me tanqueen, no me tanqueen! ¡Nice! ¡Lo tanqueamos hoy! ¡Tengo soul guard! ¡No! 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 ¡Uy, se tira, se tira, se tira! ¡Y mis ojos! ¡No, no, no, se tira! ¡No, no llega! ¡Se le salió! ¡Nice! ¡A la alquilita! ¡A la alquilita! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eh! ¡Uh! ¡What! ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡Me levanta a mí, me levanta a mí! ¡A ver, me quiero salir, me quiero salir! ¡No den su vida por mí, chicos! ¡No! ¡No den su vida por mí! ¡Oh, te sapás! ¡Me sapo acá nomás! ¡Adiós! ¡Ay, me toquí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uh! 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 ¡Me levanta a mí, me levanta a mí! ¡Adiós! ¡Si vas para atrás, cagó! ¡Oh, shit! ¡Por adelante capaz que tiene un hook! ¡Estoy refocus, chicos! ¡Estoy focus! ¡Estoy muy focus! ¡Me libero! ¡Me libero! ¡Ven, ven, ven! ¡Uh! ¡Ale, esquinita! ¡Ale! ¡No! ¡Le tenemos que tanquear, Ale! ¡Porque tiene un hook ahí nomás la perra! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ya no llega! ¡Ay! ¡No se va, no se va, no se va! ¡Me tengo que arrastrar! ¡Se libera! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Bien, bien! ¡Ale, esquinita, la esquinita, chicos! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡No llega, no llega, no llega! ¡No llega, no llega, no llega! ¡Tranquilos! ¡No se suiciden! ¡Ay! ¡Si llega, si llega! ¡Si llega! ¡Si llega! ¡Si llega! ¡Ale, esquinita! ¡Fila para el super! ¡Ay, me chino! ¡Si estamos bien acá, no llega! ¡Ale! ¡Así nos pegó el sueño! ¡De venir! ¡No hay venir por acá! ¡Te tanqueamos! ¡Tenemos algo para correr, Ale! ¡Corre! ¡Ale! 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 ¿Vieron lo que hizo? Lo dropeó acá para que se caiga sin tirarse, ¿entienden? Qué inteligentosa. No lo puedo creer, nos va a venir a hacer lo mismo a todos. No, no, no. No tiene sentido que venga acá arriba porque Naira se levanta solo. Chicos, ¿vieron? 5.000 vehículos, la cerda. Acá, acá sale. ¡Ahí viene Nair! ¡Ay, qué leí tan raro! No la veo a la pi. ¡Ay, pobre pi! Se fue. ¡No, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ahí viene! ¡No, me viene! ¡No! ¡No, dale mierda! ¿Qué va a levantar de verdad? No, no, no. Retorte la espinita, guachín. Ok, ok, ok. Ay, la puta madre. ¡Oh! ¿Me dejó? Nos tenemos que levantar porque me cago muriendo. ¡Ay, me voy a quedar sin sangre! ¡Morí! ¡Ah! Fue divertido, fue divertido. ¡Fue el play, pi! ¡Pobre! ¡Pobre pi! Bueno, y hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Recuerden que la parte 2 va a estar en mi canal por si se quieren pasar. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Les mando un besito. Creo que el video va a estar como por ahí, por alguna tarjeta, en algún lugar va a estar. Y si no, en la descripción. También van a tener mis redes y todas las cuestiones. Voy a estar respondiendo a los comentarios más allá de que este no sea en mi canal. Los voy a estar leyendo y voy a estar respondiéndoles. También los espero por mi canal por si quieren pasarse por ahí. También voy a estar respondiendo allá. Y muchas gracias de verdad por mirar el video. Les mando un beso y que termine mi vida en su día tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!